Así como se llama, de las eléctricas. A mí cuando salió a la luz que eran 2.600 millones de beneficios extraordinarios, bueno, pues podemos echar la culpa al gobierno o podemos mirar a una parte de donde está el problema, que son las mismas compañías que han vaciado, por ejemplo, este verano pantanos enteros para su propio beneficio. Lo que no es justo es que antes del verano se acusase al gobierno de no tomar ninguna medida para bajar el precio de la luz y ahora que la toma, también echarle la culpa de que toma medidas. Mal le va a la oposición en este país cuando todas las iniciativas de un gobierno para ayudar a los españoles, a muchos españoles, sea bajando la luz o sea subiendo el salario mínimo interprofesional, aparece el Partido Popular y los partidos de la oposición y todo su espectro mediático, sus mariachis mediáticos a coger y a criticar al gobierno cuando está haciendo algo que es lógico, que es coger y decirle a las eléctricas, señores, hasta aquí, no pueden ustedes tener tantísimos millones de beneficios extraordinarios cuando están ahogando a los empresarios de este país y a la familia de este país. Entonces, algo tendrá, tiene un problema enorme la oposición, cuando coge y el Partido Popular, la oposición y sus mariachis mediáticos afean la subida del salario mínimo interprofesional, 15 euros. Pero tú crees, José María, que esos 2.700 millones de euros que le van a recortar a las eléctricas se van a quedar las eléctricas a base de los cruzados y lo vamos a terminar pagando a todos los ciudadanos. Que no te quepa la menor duda. Pues si las eléctricas hacen un pulso al Estado y, por tanto, un pulso a los españoles, a lo mejor el gobierno tiene que tomar aún medidas más contundentes contra las eléctricas. Porque ya está bien, ¿no?, de que aquí unos cuantos obtengan muchísimos beneficios y que al final las pobres familias y los empresarios...